...momento de los zarandajitos también del Risco de San Nicolás, esa parte femenina también de los zarandajos del Risco. ¡Qué gran murga, eh! ¡Qué gran recuerdo del Risco del barrio de San Nicolás en Las Palmas de Gran Canaria! Suponemos que en cualquier momento Zalaida, después de afinar todas las notas, empezarán la actuación y el reloj también. Iniciará su cuenta atrás. 30 minutos para disfrutar de ella, de las Crazy Trotas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Ya no me lo veo, muchos palos sufriendo el silencio y me niego a callarme ni un segundo más. Llegué, ya son 18 años batallando y jamás lograrán derrumbarnos, pues no hay vulga que pudiera lograr superar 18 años con una final. Ya no me cansé de seguir siendo marioneta, ya no quiero ser más esa niña buena a la que muchos quisieran ver hundir. Y yo me niego, ya ves, otro año se lució el que me diseña, otra vez se lo curró mi costurera, pero no soy tan solo un disfraz. Y me niego, yo me niego, no podemos equivocar, pero aquí estoy, un nuevo carnaval. Llegué, aún luchando contra viento y marea, 18 años digo a boca llena que las crazy hoy de nuevo están aquí. Y comienza, se refleja. Muy buenas noches Santa Catalina, la Murga, la Crazy Trota, volvemos otro año y con este cumplimos 18. A celebrarlo con nosotras, con nuestro pasacalle, que comience la función. Solo para ti, solo con mi magia e ilusión, hoy las crazies han llegado hasta tu fiesta. Solo para ti, solo para hacerte disfrutar, ha llegado hasta mi burga en carnaval. Son tus aplausos y tus gritos, mi emoción, el colorido a las palmas ya llegó, pues en febrero me disfrazó de payaso. Y mi letra yo te canto, el ensayo atrás quedó. No me hace falta, no me hace falta, no me hace falta, no me hace falta, no me hace falta. Y a pensar que es carnaval, pues hoy las crazy pronto van a despegar. Crazy Trota, llegan ya. Pues esta ha sido la presentación también junto con su pasacalle, con esa espectacular estética que han traído, con ese vestuario. Siempre estamos como el perro y el gato, hecho y creado por el genial Josué Quevedo, que ha vestido a varias murgas en esta edición. Lo lleva haciendo habitualmente durante muchos carnavales. Saraida Perdomo Méndez, la armonizadora y además también directora de las Crazy Trotas, que están ellas además formando parte de este proyecto. Y además de los últimos 18 años de la murga, ella lleva 16 años al frente de ella y además también como armonizadora. Se encarga ella de hacerla absolutamente todo. Se están preparando para convertirse en quién, en Mary Popin. Veremos paraguas volando, veremos con algunas maletas tan llamativas como las que usaba ella. No lo sabemos, de momento es una incógnita que sabrán solamente ella. Y se nota además y mucho en la pose, que son un rancho. Son 62 las componentes y además la letra de esta primera canción de Mary Popin es una letra que ha escrito Marco Ramírez. Que empezarán en cualquier momento. Y han venido con su fan, han visto las pancartas y todo el mundo apoyando y disfrutando a las Crazy Trotas. Van a usar inalámbricos por lo que ustedes han escuchado, ¿verdad? Exactamente, también igual que yo. De repente la murga tiene pinta que se ha transformado en algo que no es lo que era para interpretar su segundo tema, Mary Popin. Bueno, esta es una estampa muy típica que tenemos en las murgas del carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Para quien no me conozca, me presento. Mi nombre es Mary Popin. Resulta que iba volando con mi paraguata tranquila y una gran tormenta, una grande lluvia me han traído hasta aquí. Así que aprovecho para contarles todo lo que vi. Conte ustedes, Mary Popin. Gracias. Una fantástica Zalaida convertida en Mary Popin. A ver qué nos cuentan, qué nos cantan. Las Crazy en el que va a ser su primer tema de esta noche, de esta segunda fase de murgas. ¡Arriba he ido! ¡Vamos, Bolivia! 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 Tom, tom, tom... Tom, tom, tom... Vengo... Tu recuerdo de tu infancia, de tus más bonitos sueños, vivo en tu imaginación. Vuelo con este lindo paraguas y me traje mi bolso cargadita de ilusión. Por el mundo di vueltas sin parar, mil lugares pude yo visitar, pero el viento me quiso aquí arrastrar, que la aprovechar. Mery Popin aquí se presenta a cantar, por mi ciudad, el carnaval. Te quiero hacer reír, también voy a criticar, ya lo verás. No me harán callar, no lo lograrán, Mery Popin aquí se presenta a cantar. Vamos allá, voy a empezar. Super Cali, fragilístico, espialidoso, de tanto cantarlo ya resulta empalagoso. Mejor vamos a ir sacando cositas del bolso, porque pesa mucho y pa' volar es muy costoso. Lo primero es estar a goma de borrar, pa' la zona azul y verde de la capital. Porque en todos sitios nos quieren hacer pagar, toda nuestra isla la quieren privatizar. Tengo un calendario aquí, me falta el domingo, para ver si usted puede pasarlo con sus hijos. ¿Le parece poco trabajar un año entero? También los domingos por los malditos cruceros. También tengo aquí un cinto de seguridad, si no te lo ponen bien te van a sancionar. Y en la guagua es amarilla donde muchos van, si dan un frenazo nos tomemos el cristal. Miren, yo he traído esta pata de jamón, la voy a dejar aquí sin ninguna intención. Y si pase bien a gusto, miembro del jurado, que yo les prometo que no quiero sobornarlo. Traje este micrófono, viene con altavoz, aunque sea solo un juguete lo he traído yo. La verdad que es de los chinos y suena algo raro, como la megafonía del año pasado. Esta botella de vino, ¿de dónde salió? No lo sé, pero viene genial con el jamón. También medicina, pues mi gobierno peseta. A los pensionistas quieren cobrar la receta. Por último he traído este gran pañuelo, sécate las lágrimas, vecino chicharrero. Te reíste de las palmas con mucha maldad, pues ahora te quedas en segunda un año más. Te reíste de las palmas con mucha maldad, pues ahora te quedas en segunda un año más. Cuéntame un cuento de niñeras y niñatos, pues desde que crecí ha cambiado ya el relato. Cuéntame un cuento de niños mal educados, que morderán la mano de aquel que los ha criado. De pequeña yo escuchaba que una buena torta a tiempo, hacía que te inculcaran los valores y el respeto. Pero las cosas cambiaron y se nos fue de las manos, algunos que confundieron disciplina con maltrato. Besa a los niños en la tele, canal 4, con aire de grandeza, a sus padres machacando. Y eso es debido a las leyes que crearon, en las que besan chavales, a sus padres denunciando. Muero de pena viendo a esa mujer llorando, como tiembla de miedo al ver a su hijo gritando. Es vergonzoso lo que hemos conseguido, hemos creado monstruos al querer proteger niños. Piensa hijo mío a quien estás maltratando, por ti daría la vida y tú se la estás quitando. Con un poco de azúcar los políticos nos dan, pues tratan de endulzar lo que voy a contar. Y es que sobrevolando nuestra isla tú verás, ven con Mary Poppins, la gran vuelta al mundo, ahora la disfrutarás. Si vas por Mesa y lo ves en el Soco tú estarás, con todo su esplendor, Marruecos es genial. Y si el Oriente Medio tú lo quieres visitar, pasando por Asia, pa' la calle La Navarra. Qué bonito es Colombia, no me lo puedes negar, en vecindario tú encuentras una igual. Y si vamos más lejos entre isla ya verás, sudamericanos, también italianos. Si vas a Madrid no cabe ni un rumano, yo no soy racista, solo soy realista, aquí no cabemos más. Con un poco de azúcar el político nos da, que nos hace mirar al pueblo catalán. Pues ellos se lo pierden si no quieren disfrutar, de sentirse español ya se arrepentirán. Pero ponte las pilas porque no dejan de entrar, y tú con dinero lo vas ayudando. Y aquí las familias viven del reparto, controla la entrada, no hay que estar marchando. Tú llámame loca, pero estoy pensando que traigan el muro del amigo Donald Trump. Más negra es la vida del desollinador, más negra es la vida de Carlos Cuidemo. Más negra es la vida del desollinador, más negra es la vida de Carlos Cuidemo. Más negra es la vida del desollinador, más negra es la vida de Carlos Cuidemo. Más negra es la vida del desollinador, más negra es la vida de Carlos Cuidemo. Más negra es la vida del desollinador, más negra es la vida de Carlos Cuidemo. Más negra es la vida del desollinador, más negra es la vida de Carlos Cuidemo. Más negra es la vida del desollinador, más negra es la vida de Carlos Cuidemo. Más negra es la vida del desollinador, más negra es la vida de Carlos Cuidemo. Más negra es la vida del desollinador, más negra es la vida de Carlos Cuidemo. Más negra es la vida del desolinador, más negra es la vida de Carlos Cuidemo. que muy mal lo están pasando, la violencia de género también la meto dentro, así muchas mujeres nunca más sentirán miedo, pero no somos tontas si permitan que lo nombren, que hay mucha malnacidad también maltratando a un hombre, me llevo a esa sentencia que a las madres favorecen, no me malinterpreten de cual a las que lo merecen, pero si un golpe pega contra el hombre yo lo afirmo, que hay muchos buenos padres también sin ver a sus hijos, mitemos homofobias, atentados y la guerra, me llevo a los corruptos, pederastas, sinvergüenza, todas las adiciones y las fobias que en la tierra, también me llevo el fuego Carras otra vez mi tierra. ¡Ah! ¡El bolso llené! ¡El bolso llené! ¡El bolso llené! ¡El domicilio! ¡El domicilio! ¡El domicilio! ¡Merry Poppins se encarna! ¡Paz! ¡Ah! ¡Merry Poppins es el primer tema que han interpretado las Crazy Trotas con el texto de Marco Ramírez, que además han contado con un montón de colaboradores, con un montón de atrezo, porque hemos visto hasta casi una parte no solamente coreografiada, sino incluso danza para el segundo tema, que han titulado De Verdad, ¿Cómo está el amor? Este es un texto de la letrista Anissa Couto, le quedan poquito más de 13 minutos a esta murga que tenemos que recordarla siempre, las Crazy Trotas que vienen del Risco de San Nicolás, de allí hubo una murga absolutamente entrañable, los zarandajos del Risco que hicieron historia en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y que desgraciadamente es una murga que desapareció, pero de ella salieron los zarandajitos y ahora están ellas, las Crazy Trotas que están este año además cumpliendo su mayoría de edad como murga, 18 años en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y de esos 18, 16, y Saraida está siendo la directora y también en los últimos años la armonizadora de cada una de las canciones. ¿En qué se van a convertir las Crazy Trotas? Pues no lo sabemos, pero tiene toda la pinta de que tiene que ver algo con una relación de pareja quizás por aquello del título de la canción, De Verdad, ¿Cómo está el amor? Continúo. A ver, ¿Cuántas solteras tenemos por aquí esta noche? A ver, que levanten las manos las solteras. Vale. Ahora la siguiente pregunta, porque seguramente que alguna hay soltera que está buscando pareja. ¿Quién es soltera y le gusta ser soltera? Vale. Pues nosotras estamos en esa etapa, porque de verdad, ¿Cómo está el amor? Ahí está la directora, que de esta manera tan curiosa, ¿Verdad? Ha presentado el segundo tema. Fíjese el reloj cómo va caminando, 12 minutos les quedan para interpretarlo. Y ahí incluida también la despedida, ¿Le dará tiempo? Esperemos que sí. ¡Vamos, Javi! 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 ¡Jonay! ¡Jonay! ¡Vamos, Javi! ¡Jonay! ¡Vamos, Javi! ¡Tenemos que hablar! ¡No eres tú! ¡Soy yo! ¡Necesito un tiempo para estar sola! ¡Conocerme a mí misma! ¡Aprender a quererme! ¡No estés mal! ¡Que tú mereces algo mejor! ¡Pi, pi, pi! ¡Michael! ¡Nos vemos ahora en el Topaz! ¡Vamos, Javi! 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 Eres tú, contigo la apuesta yo la gano, quien sufra conmigo serás tú, serás tú, que sí, que sí, eres tú. Y nos fuimos pa' su casa y a las diez de la mañana yo solla, se despertaba y era así. Dice que flipó en la cama y eso que no le hice nada, pues mi cara todo el rato era así. Y me fui, y al minuto bajo de él escribí, que te quiero, que te adoro, vida mía, mi tesoro, ya te extraño, eres mi todo, eres mi luna, eres mi hombre, me tatúas a tu nombre, es un sueño estar contigo, quiero que tengamos niños, amor mío, estamos tantos que yo nunca he conocido un chico así. Y el tío me contesta, y yo a ti, ¿en serio? A Josué le sienta mal que esté metida en su casa, yo el cepillo, dientes de jepa, desayuno una taza. Y ya me marcé las llaves, le cogí y me hice una copia, y estando con sus amigos aparecí pa' joder. ¡Eo! 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 ¡Ea! la tía. ¿Qué haces, Joshua? ¿Para qué me miras a esa tía? ¿Por qué me haces pasar esta vergüenza, Joshua? ¿Te gusta más que yo? ¿Es más bonita que yo? Si me quieres dejar, dímelo, Joshua. No te has de dejar, mi amor, si es que me tienes loquito. Por mucho que lo intente a ese tío, no lo canso. Y ya dejo la puerta abierta, así estoy cagando. Yo no sé qué hacerle y la apuesta yo la pierdo. Nos fuimos para el coche, lo encerré y le hice esto. Ahora por listo te lo vueles todo. Yo se lo hacía de ver si salíamos de noche. Lo dejaba esperando unas dos horas en el coche. Cari, ¿ya estás? Sí. Cari, llevas hora y media en el baño. ¿Ya estás? Sí. Ya lo he probado todo, hasta le he dicho de casano. Y mira si lo vieras, el cabrón todo privado. No se me ocurre nada, mira que lo he puteado. Y haga lo que haga, está conmigo todo el rato. Yo me dejó y con él me quedé yo. Y al final me enamoré un montón. Y fui muy feliz, muy feliz. Pero un día yo lo oí decir algo que no iba yo a permitir. Cari, ¿por qué no dejas la murga? No, 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 no te dejo. Ah, se lo dejo. La murga no voy a dejar. Este está loco, mis carnavales. Por un hombre eso no voy a cambiar. No, 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 no te dejo. Ah, se lo dejo. Mi cara quiero pintar. Venir al parque, hace concurso. Vamos bollones, disfrutar del carnaval. Un calendario, calendario de amor. Nos encanta el amor. Tú vas de chula, pero eres como yo. Te encanta un calendario de amor. Enero, que me pete a regalo. Febrero, San Valentín más regalo. Marzo, primavera, paseamos de mano. Abril, semana, Santa y pa'l sur que nos vamos. Mayo, tradición, vestidos de canarios. Julio hace buen tiempo y de compra nos vamos. Julio, un hotel todo incluido, qué guapo. A vos, algún viajito me cae de regalo. Septiembre, no puedo ver, está ahí ensayo. Octubre, no lo veo ahí ensayo. Noviembre, un ultimátum, como no me ha dejado. Diciembre. Vamos a ver, Cari, o la murga o yo. Y ves, ya ves, que va a estar mejor, que siga con la murga y no olvide del amor, porque sé ya a quién amo, tú y yo, todo el año, tú y yo. Este fin de semana voy a cantar, este fin de semana en mi local. Este fin de semana voy a cantar, este fin de semana en mi local. La buena de una murga cuando viene a cantar, que logres que este parque se te levante, que animes a la gente, eso es primordial. Y que olvides tus penas, que es tu amor. Este fin de semana voy a cantar, este fin de semana en mi local. Este fin de semana voy a cantar, este fin de semana en mi local. Nos vamos despidiendo, que el tiempo termino, que nos vayan pidiendo tres botellas de ron. Si acaso no nos vemos, te espero en las esquinas, y si ahora quieres verme, estaré en la cantina. Este fin de semana voy a cantar, este fin de semana en mi local. Este fin de semana voy a cantar, este fin de semana en mi local. Muchísimas gracias. Suerte a todas las murgas y feliz carnaval. Pues lo dicho, esta ha sido la actuación prácticamente de las Crazy Trotas. Le va a quedar poquito para el final, apenas un minuto. Cuánta alegría, se derrocha hoy en cada final, y la gente se divierte con felicidad. Cuánta linda, sí, cuánta alegría, despejando la noche y el día. A que en las palmas la gente se divierte, cantando alegre mental, llegar el carnaval. A que en las palmas la gente se divierte, se nota en el ambiente, que llega el carnaval. Y se huele a brillantes multicolores, de la circuncurina por todos lados. Las sorpentinas cuelgando en los balcones. Carnaval, y fuego llamativo van anunciando. El ritmo de la comparsa ya va tocando. Como caja en platillo de los murgueros. Reina con su corona va despilando. Cuánta alegría, se derrocha hoy en cada final, y la gente se divierte con felicidad. Cuánta linda, sí, cuánta alegría, despejando la noche y el día. A que en las palmas la gente se divierte, cantando alegremente al llegar el carnaval. A que en las palmas la gente se divierte, se nota en el ambiente. Que se les acababa el tiempo, mis niñas. Bueno, han estado ahí al límite. Vamos, justo, 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 justo. Vamos, casi se les va la cuenta atrás. Han ido al máximo. Bueno. Ay, qué sustito. Bueno, sin sustos. Vamos a buscar unos poquitos de anuncios. Ya saben que cada anuncio, cada spot es un corto. Vamos a disfrutarlo y a la vuelta. Vaya que sí están un poco estas mujeres las Crexie Trotas. Crexie, ¿eh? Que nos han dejado un poquito de nervios. Hasta ahora.